Era un hombre de aspecto galante, con un rostro casi bondadoso que despertaba en los demás un sentimiento de amistad. Parecía sin duda, un ciudadano modelo. Sin embargo, detrás de aquella aparente bondad, se encontraba un hombre que golpeaba en la puerta de la vivienda de numerosas ancianas, ofreciéndose a arreglarles cualquier desperfecto casero de manera gratuita. Ellas, confiadas, lo dejaban pasar e incluso entablaban con él una relación de afecto como si de un hijo o de un nieto se tratara. Hoy, en nuestra crónica negra, abrimos el expediente de José Antonio Rodríguez Vega, apodado el Mataviejas. Sin piedad alguna, esta bestia humana asesinó a 16 mujeres de avanzada edad después de haberlas violado. Un exceso de confianza le hizo dejar pistas de sus crímenes y después de someterse a juicio, fue condenado a 432 años de cárcel. Jamás se arrepintió de lo que había hecho. Incluso se vanagloriaba delante de sus compañeros de prisión, lo que le llegó a ser poco popular en el ámbito carcelario. Su final no pudo ser más siniestro. Murió a manos de dos reclusos que le propinaron, en pleno patio, 113 puñaladas con dos afilados estiletes. Los agresores llegaron a extraerle los ojos y parte de la masa encefálica. José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Bueno, habitualmente pensamos que eso de los asesinatos y asesinos en serie es algo propio de Estados Unidos. Creemos que aquí en España, a lo sumo, podemos encontrar casos aislados de asesinatos motivados principalmente por asuntos amorosos o por peleas de barra de bar. El caso que hoy nos ocupa, el de José Antonio Rodríguez Vega, es especialmente hiriente porque sus víctimas eran mujeres ancianas, señoras indefensas debido a su avanzada edad a las que asesinaba sin piedad. De ahí su apodo de El Mataviejas. Y además era un personaje cuyo aspecto amable le sirvió para granjearse la amistad de sus víctimas. ¿Qué nos puedes contar de la vida de este Mataviejas? José Antonio nació en Santander el 3 de diciembre de 1957. Ya desde el principio de su adolescencia mostró tendencias un tanto violentas, llegando incluso a agredir a su padre que estaba enfermo de cáncer e impedido en una cama. Aquel suceso provocó que su madre lo echara de casa. Entonces tuvo que buscar un trabajo para poder sobrevivir. Lo curioso es que a raíz de ese acontecimiento, algún resorte se activó en su cerebro sintiendo un odio brutal hacia su madre, que a su vez mutó en un deseo de mantener sexo con ella. Era algo que le rondaba constantemente la cabeza. Si pudo seguir adelante sin llevar a cabo su fantasía fue porque volcó esa depravación sobre otras mujeres a las que agredió y violó a lo largo de su vida. Por tanto estamos hablando, más allá de un agresor de señoras mayores, de ancianas, de un violador en serie. Sí, lo fue durante muchísimo tiempo. Tanto es así que le pusieron ese apodo que hemos comentado antes del Mataviejas, pero también otro que era el del violador de la moto. O sea, él fue detenido a los 21 años, muy jovencito, el 17 de octubre de 1978 por agredir y violar a varias mujeres. Aunque fue juzgado y condenado a 27 años de cárcel, al final sólo estuvo en prisión 8 años, debido por un lado a su buen comportamiento en la cárcel y por otro a una enorme reducción de la pena al ser perdonado, algo curioso, por algunas de sus víctimas que cayeron en las redes de ese don de disuasión que parecía tener. Eso nunca ocurriría en la actualidad, pero antes de 1995 el Código Penal permitía esas reducciones tan insólitas. José Antonio Rodríguez Vega, casado hasta aquel momento, sufrió el rechazo radical de su mujer. ¿Socorro? Que no sabía nada de la doble vida de su marido. La mujer espantada solicitó el divorcio y se marchó con el único hijo de la pareja. Ya en la calle, el Mataviejas, se volvió a casar. ¿Con quién fue? En esta ocasión fue con una mujer con cierta disminución psíquica, con lo cual jamás se enteró de lo que estaba pasando a sus espaldas. Y no sólo ella, sus vecinos, sus allegados lo consideraron un hombre normal, un buen trabajador, un buen marido, un buen ciudadano. Pero en el momento en el que la noche caía sobre la ciudad, aquel doctor Jekyll Español se transformaba en un siniestro señor Hyde. ¿Cómo era el modus operandi de este individuo a la hora de atacar a sus víctimas? Pues bien, el sistema era siempre el mismo y lo mantuvo durante aquellos terribles meses entre agosto de 1987 y abril de 1988. Empezaba indagando hasta dar con ancianas que vivieran completamente solas en casa. Ya escogida, la víctima la vigilancia muy de... la vigilaba muy de cerca para conocer cuáles eran sus costumbres del día a día. O sea, la hora a la que salía, la hora a la que entraba, las posibles visitas que recibía, etc. Sólo cuando estaba puesto al día de todo era cuando llamaba a la puerta de la víctima. A partir de ahí aprovechaba ese buen aspecto, esa educación que parecía mostrar para ganarse la confianza de la anciana. A veces se hacía pasar por revisor del gas o incluso por técnico de televisión. También por albañil, que era ni más ni menos que su verdadera profesión y sobre la que podía improvisar y probar suerte sin ningún problema. Supongo que ese era el momento en el que derría a la víctima. No, al Mataviejas digamos que le gustaba el juego. Una vez solventado el falso problema de la anciana en cuestión, iba tomando confianza con ella. Incluso se ofrecía para volver a visitarla a título personal, pero ya para conversar o para llenar la soledad a la que la mayor parte de estas mujeres se veían y se ven obligadas. Entonces regresaba como amigo. Ayudaba a reparar cualquier cosa rota, subía compras que fueron un poquito pesadas. Era como una especie de asistente para esas mujeres. Y justo en el momento en el que la primera parte del plan, la más lenta, estaba cumplida, era cuando salía a flote la bestia. Vamos a escuchar a doña Luisa. Ella tuvo suerte y pudo esquivar un fatal desenlace. Sí, sí, ya nos estaba hablando los dos de los asesinatos. Y yo ponía la puerta, pues como había fallecido mi madre, pues que yo pues estaba sola. Y claro, pues que ponía la puerta pues para estar tranquila. Y claro, yo no abrí, porque no abro a nadie. A nadie, a nadie, a nadie abro. Y le llamé, le llamé por la ventana. Le llamé por la ventana y yo, claro, cuando yo vi que él me subió para la reina, me llamó aquí. Digo, pues este viene a propósito aquí. Y fue cuando me sobró la ventana. Y él le seguía a subir. Le dije que no, que yo no abría la puerta a nadie. Y digo yo, ¿qué es lo que trae? Y dice, que tienen que subir. Digo, he dicho que no abro la puerta a nadie. José Antonio Rodríguez buscaba al principio un contacto sexual, iniciado con tocamientos y con caricias. Cuando éstos eran rechazados con espanto, era cuando el Mataviejas obligaba a la víctima, usando su fuerza, a mantener sexo. Con total crueldad, el Mataviejas violaba a aquellas ancianas indefensas. Una vez desahogado, mataba a aquellas mujeres mediante la asfixia, tapándoles fuertemente la boca y la nariz con sus manos. Este modus operandi provocó que las primeras muertes fueran consideradas producto de una parada cardiorrespiratoria. El fiscal jefe de Santander por aquel entonces era Lucio Balcarce. Quizás debido a la avanzada edad de las víctimas, pues puede ser que incluso se haya producido la muerte por el susto, por la impresión, lógicamente, de estas personas de avanzada edad. Y que no es el primer caso que se produce, pues esa muerte, por el mal pulmonar, a consecuencia del susto sobresalto producido ante una agresión determinada. Lo cierto es que las autoridades no encontraban puertas o ventanas forzadas y las víctimas no mostraban contusiones en sus cuerpos. Otra muestra más de la desviación mental del Mataviejas es que, antes de huir de cada escenario de un crimen, el asesino se llevaba algún objeto de la casa que luego guardaba en su particular museo del horror. A algún oyente le costará creer que el Mataviejas no cometiera errores de peso en sus actos criminales. Realmente al principio no los cometió y las autoridades se vieron con los brazos atados. Pero pronto la cosa cambió. No sabemos si, por despuido inconsciente o por qué, como ocurre con muchos psicópatas, tuvo un deseo, también inconsciente, de ser descubierto, de ganarse una especie de siniestra popularidad. Y digo esto porque José Antonio Rodríguez Vega, tan cuidadoso hasta entonces, empezó a dejar huellas de sus crímenes. Ya de por sí los agentes habían empezado a extrañarse de que, en un radio tan pequeño, se estuvieran dando tantas muertes por asfixia de mujeres ancianas. Era algo imposible a nivel estadístico. Soledad Villar, hija de una de las víctimas, lo tenía claro. Estaba segura de que su madre había sido asesinada. Yo desde el principio he dicho que mi madre había sido asesinada, que ellos me dijeron que no, que no, que no, que no, a pies juntos. Todos me lo negaron, los forenses, la policía, y digo que, que... Y yo dije desde el principio siempre que mi madre la habían asesinado. Cuando empezaron a atar cabos, la cosa estuvo clara. Lo primero que descubrieron era que, la mayor parte de los casos, las víctimas habían realizado en casa, recientemente, algún arreglo de albañilería e incluso encontraron la tarjeta de visita, la tarjeta profesional del Mataviejas. Uniendo eso al descubrimiento de sangre en algunos cuerpos o de alguna anciana con la dentadura incrustada en la garganta, encontramos el motivo de su detención. Todos los errores que evitó en sus primeros crímenes los cometió de golpe un año después. José Manuel, ¿tenemos datos concretos de alguno de sus crímenes, de alguna de esas pobres y desamparadas víctimas? Sí, una de ellas fue una anciana de 82 años llamada Margarita González. El 6 de agosto de 1987, el Mataviejas acudió a su casa. Fue tal la violencia que, como antes he señalado, provocó que la mujer se tragara su propia dentadura. Tan solo unos días después, el 30 de septiembre de 1987, el criminal visitó a Carmen González Fernández, de 80 años, a la que mató. Lo mismo que hizo al mes siguiente con Natividad Robledo Espinosa, de 66 años. Tras una tregua que duró solamente un par de meses, José Antonio asesinó, en enero de 1988, a Carmen Martínez González, y ya en abril, a Julia Paz Fernández, de 66 años. En el caso de Paz, las autoridades se encontraron, ahora sí, con un cadáver desnudo y lleno de signos de agresiones. Esta sería solo una muestra de algunas de las 16 ancianas, de entre 60 y 93 años, a las que violó y asesinó durante ese año maldito. Debido a las huellas, a los errores y pistas que José Antonio Rodríguez el Mataviejas fue dejando en su camino. Fue detenido el 19 de mayo de 1988, mientras paseaba por la calle Cobo de la Torre de Santander, truncándose así por fin su carrera delictiva. El Mataviejas no tuvo reparos en confesar uno por uno sus asesinatos, dando detalles precisos de cada uno de ellos. El delegado del gobierno por aquel entonces era Antonio Payares. Se ha producido la declaración de la persona sospechosa y en la declaración ha reconocido su participación en nueve fallecimientos, en nueve muertes. Cuando las autoridades registraron su vivienda, encontraron en ella una habitación repleta de enseres y de prendas de sus víctimas, lo que ponía de manifiesto su tendencia fetichista. Aunque algunos de esos elementos eran valiosos, como joyas o aparatos electrónicos, otros eran simples recuerdos de sus hazañas, como adornos y estampas que los familiares de las víctimas no dudaron en reconocer. Agustín Arizna Barreta era por aquel entonces el comisario jefe de Santander. En principio se sabe que el asesino, que el autor o autores, pues no tenían móvil ánimo de lucro, no era para robar por los que entraban en las casas. Se sabe que no había violencia, nunca ha habido violencia en la entrada. Ya se sospecha o que se les ha facilitado la entrada o que pudiera ser con llave falsa. En principio se hay que manejar todas las hipótesis. Y ya, bueno, estas hipótesis han permanecido hasta lo último, ¿no? Porque en ninguno de los casos, efectivamente, no ha habido violencia ni ánimo de lucro. Habría que pensar entonces en un móvil, pues como ha resultado, un móvil sexual o un maníaco, que efectivamente, pues prácticamente es lo que ha resultado. Llegamos al juicio. ¿Cómo transcurrió el juicio contra José Antonio Rodríguez? Este juicio comenzó en noviembre de 1988 en la audiencia provincial de Santander y fue un mal trago para los familiares y amigos de las ancianas asesinadas, entre otras cosas porque José Antonio, el Mataviejas, se mostró en todo momento prepotente, con una sarcástica sonrisa. Incluso cuando era insultado o cuando una cámara de vídeo se le acercaba, miraba al tivo sin bajar en ningún momento a la vista. Y ocurrió algo curioso. En un primer momento y aunque había confesado previamente los asesinatos, dio un paso atrás y negó su participación en los hechos mortales, alegando que las mujeres fallecieron de causas naturales, que él solamente las dejaba inconscientes después de haberlas violado. Estaba claro que esta tesis no se sostenía y no le sirvió absolutamente de nada. En todo caso, lo llamativo es que poco después, queriendo ser el centro de atención, volvió a reconocer su autoría en las muertes de aquellas ancianas, 16 ni más ni menos, y hacía constante alusión a su capacidad para seducir a las mujeres. ¿Hizo el Mataviejas alguna alusión a la posible relación entre el miedo a su madre, en su infancia me refiero, y los crímenes que cometió de adulto? Bueno, pronunció una frase que sintetiza bastante bien ese aspecto y es que efectivamente fue el odio y el rencor hacia su madre lo que le empujó a cometer estos asesinatos. Dijo, literalmente, cuando recordaba a mi madre me entraba una especie de excitación, de vergüenza inconsciente, de agresividad, pensando en lo que me había hecho. Sufría temblores y escalofríos y me sentía empujado a hacer lo que hice. Todas las víctimas me recordaban a mi madre, que era una sinvergüenza, un veneno. A su vez dijo cosas tan absurdas como la siguiente, todos los hombres han sentido alguna vez deseos de violar a su madre. Pues bien, con frases como estas quedaba en evidencia sus problemas mentales, que parecía arrastrarlos desde su infancia y su adolescencia. El problema al que se enfrentaron los psiquiatras era el dilucidarse en el estado mental en el que se encontraba el mataviejas. Había matado conscientemente o empujado por una fuerza irrefrenable. ¿Hubo alguna conclusión? Los estudios muy minuciosos que se realizaron sobre su persona terminaron con una conclusión unánime. El informe rezaba además lo siguiente. Conserva inalterado su sentido de la realidad y es capaz de gobernar sus actos, siendo resistente a los tratamientos, lo que ensombrece su pronóstico. Su peligrosidad es muy alta. Llegamos a la conclusión de que su imputabilidad es plena porque su inteligencia es absolutamente brillante. Es un psicópata con esa característica de ese grupo en el que prevalece la frialdad, la ausencia de remordimientos, personajes que no se conmueven, un ser violento hecho para el crimen, un hombre perverso, una máquina de matar. El jefe de salud mental de Cantabria por aquel entonces era el doctor Romero. Le preguntamos cómo lo ha hecho y realmente no ha tenido ningún tipo de diseño. Y por otra parte lo más característico de este pase de acción sería la frialdad. La frialdad con que se enfrenta la circunstancia. Sería como un misturique corta en el cual no se implica ningún tipo de sentimientos. No hay angustia, no hay conciencia de culpa de ningún tipo. No hay ningún tipo de expresión sentimatológica. Es decir, ni lloran, ni se agreden, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí que cuando les apetece, como un niño de teta, cuando les apetece cualquier cosa, van por ello y si no, lo destruyen. 432 años de cárcel. Esa fue la condena. ¿Cómo fue su etapa en prisión? Durante algunos años pasó por diferentes cárceles españolas, siempre en primer grado debido al peligro que suponía para la sociedad. En prisión siguió manteniendo cierta ambigüedad en torno a sus crímenes. Unas veces concedía entrevistas en las que aseguraba ser inocente, pronunciando frases como la siguiente. No soy una persona de callar, de bajar la cabeza ni de esconderme. Y mi caso no va a quedar así parado, porque los responsables de justicia van a tener que responder ante unas muertes naturales. Otras veces competía casi con otro preso famoso, Manuel Delgado Villegas, el arropiero, para ver quién había cometido más asesinatos durante su vida. Eso sí, al Mataviejas le dio por estudiar derecho, quizá para defenderse a sí mismo, aunque como veremos le sirvió de poco. Su violencia, además, no se atenuó ya que amenazó de muerte a uno de los psiquiatras que lo estudiaron, jurando asesinarlo si algún día lograba salir de prisión. José Manuel, como suele ocurrir con los violadores y con los peleastras, nunca fue bien visto dentro de la cárcel por el resto de los reclusos, ¿verdad? No, no era bien visto, empezando por haber sido un violador de ancianas. Pero a esa tendencia criminal se unía la prepotencia que mostraba ante otros reclusos. Llegó a alardear en diferentes ocasiones de las violaciones a las que sometió a aquellas pobres mujeres de avanzada edad. Comentaba, por ejemplo, cosas como, con la mayoría de las ancianas que maté, hice el amor con su consentimiento o me incitaron a ello. Tras hacer el amor, o algunos manoseos, les tapaba la boca a consecuencia del impulso que sentía y desistía tras un rato. Desconocía si las ancianas quedaban vivas o muertas. Además aseguraba que algún día saldría de la cárcel y que entonces sería rico vendiendo sus memorias. Solía decir lo siguiente. Yo digo hola en un medio de comunicación y me pagan 100.000 pesetas. Pues bien, ese comportamiento le hizo poco popular y ese es el motivo por el que tuvieron que cambiarlo varias veces de centros penitenciarios, ya que los reclusos se la tenían jurada. El jueves 24 de octubre del año 2002, José Antonio Rodríguez Vega, el Mataviejas, salió a pasear por el patio de la tercera galería del módulo de aislamiento en la prisión salmantina de tropas. En un momento determinado, fue rodeado por varios reclusos. Instante en el que recibió un golpe en la cabeza con un calcetín, en cuyo su interior se escondía una piedra. El odio que sentían los presos hacia el Mataviejas, que además de violador, parecía haberse convertido en un chivato para los funcionarios, se vio reflejado en el ensañamiento del acto posterior, en el que Enrique Valle González y Daniel Rodríguez Ovelleiro le sacaron los ojos y parte del cerebro, propinándole más de 100 nuevas puñaladas ante la mirada impasible de todos. A veces, los agresores paraban para afilar sus navajas, sentados mientras tanto sobre el pecho del Mataviejas. Cuando uno de los funcionarios se acercó para intervenir, uno de los reclusos gritó, si defiendes a un violador, correrás la misma suerte que él, mientras blandía uno de sus estiletes. Los agresores fueron inmediatamente encerrados en una celda de aislamiento, mientras que el Mataviejas quedó muerto sobre un enorme charco de sangre. José Manuel, parece que el director de aquella prisión, José Ignacio Bermúdez, no aceptaba que a José Antonio Rodríguez lo hubieran matado por el simple hecho de ser un violador, ¿verdad? Así es, al contrario de lo que creyó buena parte de los medios de comunicación, incluso de la opinión pública, José Ignacio declaró lo siguiente, en el código de los presos no se incluye matar a una persona porque sea un violador, y menos por algo que ocurrió hace 15 años. Como mucho lo hubiesen amenazado, le hubieran hecho la vida imposible, como a los más de 50 que tenemos aquí repartidos por módulos. Hasta puede que le hubieran dado un pequeño pinchazo. El plan lo tenía muy meditado. No es la típica escena de cuando llega un violador que se ponen en contra de él desde el principio. El caso es que tanto el director como algunos reclusos creyeron que el motivo era más su tendencia a dar chivatazos a los funcionarios que su pasado como violador. El Mataviejas se había saltado así otro código sagrado para los presos. De hecho hubo un compañero de prisión, Antonio Rosique Caro, que también mantenía esta tesis, ¿no? Sí, Antonio Rosique dijo a los medios de comunicación lo siguiente, hará unos 15 años entré en la cárcel de Ocaña para cumplir una condena de 8 años, y por culpa del chivato de José Antonio me comí 10. Se chivó de que yo preparaba una fuga. Yo creo que la obligación de todo preso es fugarse, mientras no le hagas daño a nadie. Pero por su culpa me metieron varias veces en celdas de castigo. El Mataviejas era muy perro y muy malo, por eso lo teníamos siempre aislado. Sus únicos amigos eran los funcionarios. Tenía todo tipo de privilegios, su cervecita, su equipo de música, sus horas de taller. No podíamos meterle mano porque siempre estaba rodeado de funcionarios, pero le teníamos mucha hambre. Siguiendo en la línea de profundizar en la personalidad desviada de José Antonio Rodríguez, en Mataviejas, nos hemos puesto en contacto con el psiquiatra argentino Hugo Marietán, quien desde su país ha estado siempre al día de lo que ha acontecido en torno al asesino de ancianas. Doctor Marietán, muy buenas noches y bienvenido a la COPEO. Buenas noches. Doctor, desde el punto de vista de la psiquiatría, ¿cómo se puede analizar la tendencia de un hombre que mata ancianas, mujeres que no pueden defenderse y además sufren de una violación? Bien, dado ese cuadro, nosotros ubicamos a una persona con esas características, con una persona con muy baja sensibilidad, con una tendencia a matar personas y con una posibilidad, ¿no es cierto?, de relacionarse sexualmente con mujeres de tercera edad, ¿no? Todo eso constituye un tipo de personalidad que nosotros vamos a llamar psicopatía, ¿no? Es un psicópata, homicida y también es un perverso porque el perverso está relacionado también con lo sexual, entonces tendrían los dos elementos en esa personalidad, psicopatía y perversión. Alguien que llama la atención es, como todo el mundo consideraba, José Antonio Rodríguez un hombre amable, educado, casi un ciudadano modelo, ¿encaja este comportamiento con el de un psicópata? Perfectamente encaja ese comportamiento porque suelen tener al menos dos caras, dos formas de presentarse, una que puede ser justamente esta, la amable, la cordial o simplemente ser un buen vecino o una buena persona de barrio, de ciudad o en la empresa y por otra parte en su otra faz, ser este personaje siniestro que estudia a su víctima, que persigue y acumula datos e información sobre ella para finalmente penetrar en la casa y proceder a matarlas. ¿Por qué cree que en un momento determinado el matavieja se empezó a descuidarse y a dejar pistas? ¿Tiene usted la impresión de que llegado a ese punto él necesitaba ya un cierto nivel de notoriedad? No, ocurre que pasa con muchos de los psicópatas homicidas o en serie que a medida que va transcurriendo su carrera mortal, van ellos aumentando la confianza y descuidándose un poco más, ¿sí? Y además está el hecho de que son lúdicos, es decir, personas que apuestan a que no van a ser detenidos, ni les va a pasar nada, ¿no? O sea, eso unido a un ego muy desarrollado hacen que puedan cometer errores que después les resultan fatales para la libertad de ellos, ¿no? ¿Usted tiene la impresión de que se hubiera quedado en libertad en algún momento después de su paso por la cárcel? ¿Sin duda hubiera sido reincidente o este perfil, este tipo de personajes, ¿tienen alguna opción de rehabilitación? Estos personajes, los psicópatas, es una manera de ser, no es una enfermedad, son personas que tienen necesidades distintas y toman a las personas como cosas, como objetos para satisfacer su deseo, ¿no? En consecuencia, esto no es pasible de volver atrás, de reivindicarse, ¿sí? No es que la cárcel pueda solucionarles nada o el reproche social de cualquier tipo que se le aplique pueda modificar esta conducta asesina. De hecho, este hombre ya estuvo preso en un momento, en un determinado momento, después sale de la cárcel y luego vuelve a residir y hace toda esta masacre, ¿no es cierto?, de estas personas, ¿no? Doctor, usted que ha conocido bien la historia de nuestro protagonista, de nuestro expediente de esta noche, ¿qué pensó cuando se enteró de la forma en la que murió apuñalado, vaciado de los ojos, extrayeron el cerebro? ¿Esto era previsible que pudiera ocurrir? Es bastante probable porque existe un código, aunque a las personas que estén en este momento escuchando esto les parezca extraño, raro, existe un código en la cárcel que tipifica a los propios integrantes de una cárcel, entre ellos los más odiados, al menos acá en Argentina pasa eso también, son los violadores, y dentro de los violadores los que son capaces de violar a los chicos, ¿no? Y eso la pasa muy mal en la cárcel y a veces, ¿no es cierto?, son eliminados y muertos. Esto es lo que pasó con Rodríguez, me parece que es eso, se le aplicó una especie de ley muy propia de ese tipo de mundo, de entrecriminales, donde se lo castiga por haber violado algunas reglas o normas que ellos tienen, ¿sí? Y le han procedido, porque también hay ellos, algunos hay en la cárcel, algunos psicópatas y han procedido a matarlo, ¿sí? Doctor Marietan, gracias por atendernos, un fuerte abrazo desde España. Gracias a ustedes. Algunos funcionarios de la prisión en la que falleció el Mataviejas manifestaron que la muerte de José Antonio Rodríguez podía haberse evitado. Dijeron repetidamente lo siguiente. Meter a ese interno en ese módulo y en esa galería era como poner un caramelo en la puerta de un colegio. Cuando en el expediente de un interno aparece que ha sufrido agresiones por el delito por el que está condenado, tal y como había sucedido con Rodríguez Vera, el reglamento señala que hay que tomar medidas de seguridad y de protección, como por ejemplo, no hacerle coincidir con presos peligrosos en sus horas de patio y cambiarle los horarios. En este caso, no se tomaron esas medidas. De uno de los asesinos del Mataviejas, Enrique Valle, se decía que era de lo peor de aquella cárcel, con varios intentos de fuga a sus espaldas y multitud de agresiones y acuchillamientos a otros reclusos. José Manuel, aún así el director de la prisión, el ya mencionado José Ignacio Bermúdez, aseguró no haber visto peligro en este sentido, ¿no es cierto? Bueno, el señor Bermúdez siempre mantuvo que no observó ninguna incompatibilidad del Mataviejas con el resto de reclusos. En todo caso, nunca se supo a ciencia cierta si al Mataviejas lo mataron por chivato o por violador. Enrique Valle, uno de los asesinos de José Antonio Rodríguez, durante su traslado al juzgado número 5 de instrucción de Salamanca y a cara descubierta, gritó a los medios de comunicación llenos de orgullo, he matado al Mataviejas. De hecho, he hecho un favor a la sociedad. La muchedumbre que se agolpaba en la calle le aplaudió como a un héroe. Enrique había asesinado a aquel que le quitó la vida, sin piedad alguna, a 16 ancianas desvalidas. El hijo de una de ellas aseguró que habría que darles un premio a los asesinos del Mataviejas. La hija de otra de las víctimas aseguró sentir una enorme paz al saber que había muerto aquella bestia. José Antonio Rodríguez, el Mataviejas, del que nadie reclamó su cuerpo, fue sepultado el 25 de octubre de 2002, en una fosa común. A cuyo acto solo acudieron los dos enterradores encargados de aquel trabajo. José Manuel Frías, nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias, buena noche. Recuerda que si quieres más José Manuel Frías, le encuentras en josemanuelfrías.com